Hola chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela García, soy funcionaria de la oficina de Admisiones y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de la Feria Pop. El día de hoy tenemos la actividad llamada de la voz de un agresado, Uninorte, tu mejor opción, donde estaremos conociendo un poco más de la experiencia de nuestros agresados. Sin más preámbulos, le doy el paso a María José Ruiz, quien será la moderadora de esta actividad. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias, Daniela, por esa introducción, por esta invitación a ser parte de la Feria Pop, Feria de Orientación Profesional Online 2021, organizada por el Departamento de Admisiones, Secretaría Académica y todas las dependencias de Uninorte que estamos acá involucradas para que ustedes, nuestros estudiantes, prospectos, nuestros bachilleres, conozcan de la universidad. Y qué mejor manera de hacerlo de la mano de dos egresadas de la Universidad del Norte que me acompañan en la tarde de hoy. Está conmigo Andrea González y Angie Guisa. Ellas dos van a estar compartiendo con nosotros este espacio de 30 minutos con el fin de contarles su experiencia, contarles cómo fue el paso de cada una de ellas en diferentes momentos de la universidad. Y que ustedes, muy seguramente, al tomar esa decisión de vincularse a Uninorte, van a repetir algunas de esas buenas experiencias que ellas nos van a contar. Entonces, le doy paso a Andrea para que nos cuentes, Andrea, de qué programa eres egresada y hace cuánto estudiaste en Uninorte. Primero que todo, buenas tardes. Gracias, María José, por la introducción. Gracias a todos por asistir. Para mí es un honor estar en mi casa nuevamente. Yo soy Andrea González Osorio. Tengo 29 años y soy egresada de Administración de Empresas de mi querida Escuela de Negocios de la Universidad del Norte. Actualmente me encuentro laborando como jefe de Operaciones Internacionales de Industrias Canon de Colombia. Y también tengo un emprendimiento familiar con egresados también de Uninorte, llamado Soterráneo de la Nena. Muchísimas gracias, Andrea. Y ya ahorita profundizaremos un poco más de ese emprendimiento y de todos tus familiares que también son egresados de la U. Angie, tu turno. Cuéntanos de qué programa eres egresada, hace cuánto te graduaste. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Angie Paola Huiza. Soy egresada del programa de Psicología. Hace un año que egresé de Uninorte. Actualmente soy psicóloga del área de Dirección Mujer de la Alcaldía de Yopalca, Sanare. Atiendo todo lo que es el área de violencia de género. Fíjense qué interesante. Preciso en el mes de la mujer tenemos a estas dos egresadas vinculadas y a Angie especialmente trabajando para ayudar a otras mujeres en este mes particular, en honor a nosotras. Bueno, comencemos un poco contándoles a nuestra audiencia de esta tarde qué es lo que más recuerdan de su paso por Uninorte. Una experiencia, una anécdota que las haya hecho feliz en su paso durante esos cinco años de estudios acá en la universidad. Comencemos con Angie, que hace poco que egresaste. Adelante, Angie. Bueno, realmente son bastantes los recuerdos, las experiencias que se me vienen en el momento, pero bueno, soy deportista y tuve la oportunidad de representar a la Universidad del Norte y a todas las universidades de Colombia en China en el 2017. Entonces para mí eso es un recuerdo, una experiencia que se me viene siempre de que la coordinación de deportes y la universidad me apoyó y pude representarlos. Qué bien, o sea que tú perteneciste en algún momento a alguna selección de Uninorte, ¿de qué deporte? Sí, yo siempre representé a la Universidad del Norte mediante la selección de taekwondo. Qué interesante, qué interesante ver, bueno, para las personas que nos acompañan acá, que conozcan que la universidad cuenta con una coordinación de deportes a través de la cual ustedes podrían vincularse a actividades extracurriculares, algunas de ellas de cultura, arte, otras deportivas. Angie, con esa pasión que tenía por el deporte, se vinculó a uno de esos talleres y formó parte de la selección de la universidad en temas de taekwondo y logró representarlo tanto nacional como internacionalmente en esta disciplina. Bueno, André, cuéntanos tú, ¿qué experiencia tienes que te haya hecho muy feliz en tu paso por Uninorte en esos cinco años de carrera? Majo, son tantas cosas. Como bien lo dice Angie, es que son cinco años llenos de recuerdos espectaculares, de conocer gente increíble, de tener un ambiente agradable, de toda una formación integral. Y voy a aprovechar que Angie mencionó la selección de deportes para contarles que yo fundé el grupo de administración de empresas de la Universidad del Norte en el 2010. Y se vinieron los 40 años de la Universidad del Norte y el decano nos llamó al grupo de administración que se llama CEO, aún sigue vigente. Hoy están en esta semana, en la Semana de la Innovación, los invito a seguirlos en las redes. Y nos llamó el decano y nos dijo, Les corresponde a ustedes hacer el primer congreso internacional de administración de empresas de la Universidad del Norte, celebrando los 40 años porque ustedes fueron el programa pionero. Y yo me sentía como si me hubieran nombrado presidente de la república. Qué delicia, qué honor, qué dicha. Mejor dicho, nos sentamos con el rector, hablamos con él, qué queríamos, cómo lo queríamos hacer. Fue una experiencia maravillosa. Tuvimos más de 400 invitados. Fue un aforo increíble y nos quedó de experiencia un tema logístico muy operativo, obviamente ligado a la carrera. Entonces, delicioso. Fue espectacular. Bueno, yo me imagino que dentro de los 45 conectados que tenemos en estos momentos, habrá uno que diga, bueno, ¿y cómo hizo Andrea y cómo hizo Angie para saber qué administraría, administración y psicología, respectivamente, eran las carreras que debían escoger, que debían estudiar? Cuando estaban en esa posición, ¿qué las motivó a tomar esa decisión de cuál era la carrera que querían estudiar? Bueno, ahora comencemos con Andrea. Bueno, entonces les cuento. Yo recuerdo muy gratamente que yo estaba entre dos carreras. Yo quería ser o administradora de empresas o quería estudiar licenciatura en pedagogía infantil. Yo siempre había querido ser profesora. Yo jugaba con mis primitos a enseñarles en la casa. Para mí ese era el plan. Y me tocó ir a una feria pop, como ustedes, en ese instante. Y me senté en el estante de administración de empresas. En ese momento con la coordinadora del programa. Y ella y un profesor, Alberto Muñoz, que me marcó en toda mi carrera. Pues obviamente me empezaron a preguntar cómo había sido mi recorrido en el colegio. O sea, cuáles eran de pronto esas actividades que a mí me llamaban la atención, que me gustaban. Entre ellas, yo era jefe de logística del modelo de Naciones Unidas. Y hacía parte del consejo estudiantil. Y todo el tema de logística. Me da risa porque terminé en lo mismo. Entonces, fuimos como buscando los temitas. Y definitivamente me enamoré de administración de empresas. Me enamoré de las finanzas. Me enamoré del mundo logístico. Y como pueden ver, no solamente soy egresada de administración de empresas. Sino que ejerzo actualmente como jefe de operaciones. Que tiene todo que ver con logística. Y todo que ver con finanzas. Ay, terminaste, mejor dicho, como comenzaste o como venías en el colegio. Mira qué bonita experiencia. Porque de pronto eso que estamos haciendo en el colegio nos da unas luces de cómo proyectarnos a cinco años. Y dónde podemos estar en el campo de acción que pueda tener la carrera. Angie, tu turno. Cuéntanos cómo fue esa decisión para estudiar psicología en Uninor. Bueno, pues yo recuerdo que estaba en el colegio y que yo, bueno, estaba en cuanto voluntariado, en cuanto programa podía. Y fue allí que realmente yo descubrí que psicología era mi vocación y que era lo que quería estudiar. Pues yo no vivía, cuando estaba en grado 11, recuerdo que no vivía en la ciudad de Barranquilla. Entonces, la Universidad del Norte me la recomendaron. Me dijeron, esa universidad es excelente. Yo empecé a buscar por redes sociales, por páginas, miré varias opciones. De verdad que la Universidad del Norte tiene unas páginas súper enriquecidas con mucha información. O sea, para las personas que no están en Barranquilla, pero que quieren saber sobre los programas, pueden ingresar a las páginas. Y ahora que el bunk de los temas online, más todavía. Entonces, no tenía la oportunidad pronto de asistir presencialmente a una feria, pero sí de llamar a la universidad. Ahí siempre te van a contestar, te van a asesorar, te van a acompañar. Entonces, realmente me enamoré por eso de la universidad y de su programa. Qué interesante, porque esa puede ser la posición de alguno de los que están acá con nosotros, acompañándonos, que de pronto no pueden estar en Barranquilla, pero que tienen como referente a la universidad, porque somos una universidad de excelencia y dentro de las mejores a nivel nacional. Y muy seguramente han estado en esa posición de Angie de consultar en línea sobre nuestros programas, sobre esta feria, que es lo que nos ha traído de beneficioso todo el tema de la virtualidad, que podemos llegar a todos los rincones del país. Aprovecho también para decirle a las personas que tenemos conectadas en estos momentos que pueden enviarnos sus dudas, sus consultas en la sección de chat, y con mucho gusto, pues las voy a estar revisando para preguntarle a Andrea y a Angie en el transcurso de este espacio que vamos a estar. Bueno, ahora me gustaría que me contaran, bueno, yo sé que hablamos ya de por qué elegimos nuestras carreras, pero me gustaría saber quién más estuvo detrás de la decisión de estudiar en UNINORTE. Ahorita Andrea nos mencionaba que tenía familiares egresados, me gustaría saber acerca de eso. Cuéntame, Andrea. Claro que sí, yo soy, yo digo que hija prodigiosa de la universidad porque no solamente mi mamá es egresada de la Norte, sino también mi papá, y asimismo mi hermana, pero mi esposo también. Y yo le contaba a Majo en estos días que gracias a UNINORTE conocí a mi esposo, que gracias a UNINORTE y sus cursos en el SEC y su educación integral logré también conocer mucha gente. Y hoy en día pues tenemos, como les contaba en principio, ese pequeño emprendimiento familiar todos egresados de la Norte, con todas nuestras distintas áreas, porque somos administradores de empresas, hay un negociante internacional y hay dos psicólogas. Entonces, imagínense, o sea, todo un rango de personas, pero eso es lo que trae UNINORTE, es la belleza de la integralidad. O sea, lo rico de que sea un campus lleno de gente distinta, que puedas conocer todo tipo de personas y que puedas llegar a distintas partes del mundo con un granito de arena de pensamiento. Qué bueno escuchar eso. Bueno, gracias, André. Angie, ¿quiénes influyeron en esta decisión de estudiar en UNINORTE para ti? Y bueno, ¿cómo fue todo ese proceso de vincularte? Por ahí escuché en mi labor periodística que fuiste becaria en tus años de estudio, entonces me gustaría saber al respecto. Y que bueno, nuestra audiencia también lo conozca. Bueno, realmente yo no conocía mucho de UNINORTE, realmente fue porque me la recomendaron mucho. Mi familia influyó mucho. Tengo mucha familia allá en Barranquilla que me dijo, no, esa es la mejor universidad, sus programas son de alta calidad, el campus es excelente. Soy becaria por parte de deportes y también por parte de la universidad. Fui becaria, entonces estaba en ese proceso de encontrar una buena opción para estudiar mi carrera y sí que influyó mi familia que me la recomendó, me la recomendó y ellos sobre todo. Gracias, Angie. Bueno, y tenemos dos preguntas de nuestra audiencia. Nos preguntan, ¿cómo fue su experiencia al enfrentarse al mundo laboral? Y bueno, me gustaría darle la oportunidad primero de comenzar a Angie, que tienes la experiencia más cercana por haberte graduado el año anterior. ¿Cómo fue esa experiencia al enfrentarte al mundo laboral? Bueno, la verdad es que el mundo laboral es un mundo bastante competitivo. y me gustaría, o sea, algo muy importante fue ser egresada de la Universidad del Norte y las habilidades que allí te refuerzan, porque cuando tú entras al mundo laboral, vas a una entrevista de trabajo y te estás peleando ese puesto con otras personas de otras universidades y el saber que ganaste ese puesto, quedaste por encima de otras personas, de otras universidades, sí que te da de que tuviste unas habilidades bastante buenas y lograste sobresalir. Es decir, una egresada de UniNorte logró sobresalir por encima de otras universidades. Entonces, es como que realmente es una universidad que nos enseña bastante en todas las habilidades, tanto sociales, comunicativas, académicas, y sí que salimos al mundo laboral y logramos sobresalir. Gracias, Angie, por tu intervención. Andrea, ¿cómo le responderías tú a esa pregunta de cómo fue tu primera experiencia en el mundo laboral? Claro que sí. Yo, yo parece que si hubiera, que yo trabajara en la Norte, pero solamente les quiero decir que esto es experiencia vivida. O sea, yo, la coordinación de prácticas de la universidad, entre tú más cosas tengas, o sea, entre más participes, entretengas una hoja de vida muy integral, entretengas unas buenas notas, obviamente vas a ser de los candidatos, pues, estrella, como digo yo. Y lo rico es que en la coordinación de prácticas te reconocen como tal y te ayudan, no solamente te dan una opción, te dan una, dos, tres, cuatro opciones. Y yo, es una anécdota personal, pero yo, cuando iba a salir a prácticas, yo me acuerdo de ir a la coordinación de prácticas, ya tengo mi hoja de vida, ya te la mandé, revisa el correo, no sé qué. Y, la verdad, no sabía que iba a salir el año completo, porque Administración de Empresas hace dos semestres de prácticas. Entonces, yo era mi primer semestre de prácticas, no sabía qué hacer. Y en esas, me llama la coordinadora de prácticas y me dice, es que me llamaron de Bancolombia y quiero que vayan a la entrevista. Y yo me fui para mi entrevista, hice mi proceso de selección, no le dije a nadie de mi casa, y llegué a mi casa y mi papá y mi mamá, ¿cómo así? ¿Qué Bancolombia? Yo, sí, gracias a la coordinación de prácticas de la universidad, pude quedar en un muy buen empleo, que adicionalmente, era un empleo aquí en la regional de Bancolombia, como asistente de banca de gobierno, súper chévere, donde aprendí muchísimo a relacionarme con mucha gente, donde muchas personas me conocieron con quienes hoy en día trabajo de la mano. Entonces, es muy rico, muy chévere saber que tienes ese apoyo y ese espaldarazo de la universidad que no te abandona. Y que una vez egresada, también tienes la plataforma turpial, que es, pues hay mil vacantes de todo tipo y puedes acceder a ella y vas a tener toda la información de qué está pasando, y eso es solo por ser egresada de Uninorte. Entonces, tiene sus muy buenas ventajas y somos, yo diría que somos los estudiantes más integrales de todas las universidades de la costa, y me atrevería a decir del país, pero me lo voy a reservar. Ay, qué linda, qué linda, Andrea. Ya ella lo ha dicho, ella no trabaja en la universidad, es egresada nuestra, y para reforzar las palabras que ha dicho Andrea y, bueno, informarles a todos, la universidad cuenta con un sistema que se llama Turpial. Turpial es un sistema que alimenta y administra los datos de todos nuestros egresados y de nuestros estudiantes de último semestre, que son candidatos a hacer práctica profesional. Entonces, esta plataforma no solo los conecta con el mundo laboral, porque ahí van a haber vacantes para ustedes siendo, digamos, candidatos a práctica profesional o egresados una vez que gradúen, sino que también es un sistema que les va a permitir estar en contacto con otras dependencias, informarse de los eventos que hacemos para ustedes, porque hacemos diferentes eventos de actualización profesional, de desarrollo profesional, de movilidad, incluso si ustedes en algún momento, luego de que egresan, les interesa hacer un intercambio o una residencia en el exterior, por ahí también compartimos este tipo de eventos. Y de hecho, con este último comentario, me voy a la siguiente pregunta que nos hicieron en el chat, que bueno, creo que va dirigido un poco más a Angie, que nos contaba que había tenido una experiencia en el exterior, y nos preguntan si tuviste el apoyo de la universidad en esa experiencia en el exterior. Pues ella iba representando a UniNorte. Nos gustaría que contaras un poquito de esa experiencia internacional, Angie. Bueno, sí, realmente tuve todo patrocinio de la universidad en ese evento internacional y en todos los eventos a los que asistí a nivel nacional y a nivel regional representando a la universidad. Entonces sí que la universidad nos abre espacios para entrenar tanto en la parte deportiva, en la parte artística, también tiene un programa excelente de voluntariado para que si de pronto lo tuyo no es el deporte, pues puedas desempeñarte en otras áreas, también ir adquiriendo experiencia en lo que quieras, en lo que quieras desempeñarte. Gracias Angie. Bueno, Andrea nos mencionaba que habías pertenecido a un grupo estudiantil, que es el grupo de administración de empresas. Me gustaría preguntarte cómo fue esa experiencia en el grupo, siendo tú, digamos, una de las fundadoras del grupo, convocaron a más estudiantes, como un estudiante, por ejemplo, que era de primer ingreso, como pueden llegar a ser uno de estos asistentes que nos acompañan la tarde de hoy. ¿Cómo fue ese proceso con el grupo estudiantil? Claro que sí. Primero, yo pertenecí a dos grupos estudiantiles, uno que fue AESEC y el otro que fue ya el grupo de administración de empresas, ya CEO, que fue el que yo fundé, de la mano de Alfredo de León, que también era. Yo estaba en primer semestre y él estaba en segundo semestre. Y los dos estábamos, nos conocimos en una clase de, no, en una charla del rector de historia. Y nos pusimos a hablar y yo le decía que es muy enriquecedor el tema de los grupos estudiantiles. En ese momento existía Pangea, que es el grupo de negocios internacionales, pero no existía el de administración de empresas. Y lo importante que era establecer habilidades gerenciales desde que estabas, obviamente, cursando la carrera, porque así podías ir con las inquietudes a donde los profesores y podías aprender muchísimo más y te iba a preparar un poco más para el campo laboral. Entonces, los dos días pedimos una cita con Octavio Ibarra, que es el actual decano de la Escuela de Negocios, quien abrió sus puertas y nos dijo, sí, o sea, hagámoslo. Vamos a bienestar, nosotros nos ayudamos, cuentan con nuestro apoyo, van a ser el grupo principal de administración de empresas. Y de verdad que convocamos esa, me acuerdo que yo había estado en AISEC y entonces AISEC hace selección de gente. Yo quería hacer lo mismo. Yo quería que mi grupo tuviera selección, que tuviera convocatoria, que todo el mundo estuviera ahí. Y me acuerdo perfecto que salí con pancartas. El grupo de administración de empresas, CEO, quiere que todos participen de los eventos para crear habilidades gerenciales. Era lo que decía mi pancarta. Pero ese primer día, nadie me copió. Yo llegué a mi casa, no vamos a lograrlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues al día siguiente teníamos 40 correos de gente mandando sus habilidades gerenciales. Éramos todos de primer semestre. Y pudimos fundar nuestro grupo divino, espectacular. Lo que te digo, al siguiente semestre hicimos el Congreso de Administración de Empresas. El primero de los 40 años de Uninorte. Fue un orgullo, un honor. Y contamos con todo el apoyo, tanto de la Escuela de Negocios y la Decanatura, como también del Bienestar Universitario, que es de donde salen los grupos estudiantiles. Ay, qué interesante, qué interesante estas anécdotas que nos dices, André, porque, bueno, yo soy ingeniera industrial egresada de la universidad y también en mi vivencia de los cinco años me metí al grupo de ingenieros industriales, que es ANEYAP. Y también, digamos que para explicarles un poquito cómo funcionan los grupos, los grupos son casi que una mini empresa y tú debes tener como unas divisiones. Entonces, yo estaba muy inclinada al área de gestión humana y al área administrativa. Obviamente hay un área financiera, hay un área de responsabilidad social y de comunicaciones. Entonces, digamos que esa unión y la participación, ese grupo estudiantil, les permiten desarrollar esas habilidades gerenciales que decía André, pero también tener una visión integral de las demás áreas y los campos de acción que puede llegar a tener tu carrera. Entonces, hay veces que de pronto podemos pensar que si somos, si estudiamos una carrera, pues va a tener solamente ese campo de acción, pero ya cuando te involucras en este grupo, puedes tener un espectro un poco más amplio de lo que puede hacer tu carrera. Desde logística, de armar un evento, como lo hizo Andrea y lo mencionaba, un congreso de administración de empresas, hasta, bueno, charlas un poco más pequeñas, dirigidas incluso a sus mismos públicos. Tenemos otras preguntas acá en la sesión de chat y nos preguntan, bueno, para las dos, ¿cómo era la relación entre sus compañeros? Me imagino que esto va involucrado o en el contexto de los grupos estudiantiles que estábamos revisando. ¿Qué les dirían, André? Y bueno, después le damos paso a Angie. Yo les quiero decir que eso se convierte en una familia. Y les voy a contar una anécdota un poco ya de egresada hace seis años, pero yo en mi grupo de administración conocí a Lina Tapias, que estaba también cursando en mi mismo semestre, y ella era del área de gestión humana. Y nos encontramos haciendo ejercicio el lunes en una clase, y yo, mejor dicho, era como si estuviera encontrándome con mi hermana. O sea, no les alcanzo a explicar. Lini, ¿cómo estás? André, ¿en qué andas? Y yo, no, en logística estás pintada. Tú en el grupo eras súper logística. Yo, ¿y tú? No, yo trabajo en el estilo humana. Y yo, no me digas. O sea, imagínense, justo lo que hacíamos en los grupos. Entonces, es muy chévere, es muy enriquecedor, pero te conviertes en compañeros de vida, no solamente en la vida profesional, sino en la vida, les estoy diciendo, haciendo ejercicio, y poniéndolos al día. Porque, como dice uno, repasando cuadernos, ¿qué haces? ¿Cómo estuviste ahí? ¿Cómo llegaste? Entonces, es muy rico contar con esa gente, porque puedes tener experiencia, puedes tener gente viviendo al otro lado del mundo. O sea, literalmente, que siempre van a estar ahí para acompañarte y para guiarte en tu proceso, tanto personal como profesional. Gracias, André. Bueno, Angie, ¿tú qué nos dirías a esa pregunta que nos hace Liz Amador, sobre cómo era la relación con tus compañeros en los grupos? Bueno, pues la verdad es que la Universidad del Norte es una universidad bastante diversa, donde uno encuentra personas con gustos muy afines a uno. Hay la oportunidad de ingresar a múltiples, pero muchos, muchos grupos. Una vez tú entras a la universidad, eres de primer semestre, la segunda semana de clases se hace una feria, donde tú puedes mirar todos los grupos que hay en la universidad, y puedes ingresar a ellos, donde vas a encontrar personas que probablemente después van a ser tus amigos y se van a convertir en tu familia, que tienen gustos muy afines a uno. Como decía Andrea, uno no solamente conoce personas de la costa, de Colombia, sino también internacionalmente. Seguimos, seguimos con más preguntas. Y bueno, esta pregunta que nos hace Valentina va muy enfocada a que recuerden ese momento en el que recibieron la admisión de UNINOR. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil? ¿Fue un poco complejo? ¿Fue sencillo? ¿Les pusieron a hacer una prueba? ¿Cómo fue? Andrea. Yo me acuerdo que en mi época, porque las cosas han cambiado un poco, me siento vieja. No, mentira. Hace seis años, pues yo me acuerdo que yo llamé al programa, a admisiones, y me contestaron automático. Mira, hay un formulario en la página web. ¿Tú ya hiciste el ICFES? Sí, ya dice. Ok. Hay un formulario en la web, llenas tus datos, pones tu putada del ICFES, pones el programa al que quieres admitir. Ya, ya, eso es todo. Y yo, a la semana siguiente, ya sabía si era un INORTEÑO o no era un INORTEÑO, y yo, les digo que, como le contaba a Majo, el día que me llamó, para participar en esto, yo tenía otras opciones de universidad, pero no hay nada como una universidad, como la Norte, que te ofrece tanta diversidad, tanta integralidad, que para el día de mañana, como egresados, y como futuros profesionales, es muy importante en el área laboral. Entonces, de verdad que fue muy fácil, muy, muy fácil para mí, en mi perspectiva. Angie, ¿tú qué opinas? ¿Cómo fue tu proceso de admisión en UNINORTE? ¿Fue difícil? ¿Fue complejo? ¿Fue muy sencillo? Bueno, pues la verdad fue que fue bastante sencillo, muy similar al de Andrea, también entrar a la página, llenar el formulario, enviar todos los documentos que se requieren, en unas semanas también ya sabía si estaba admitida, y después fue como el examen de inglés y ya. Fue realmente muy sencillo. Listo. Seguimos con preguntas. por el chat, nos pregunta Andrea Giraldo, ¿podrían entrar a más de un grupo? Yo aprovecho para consultar, generalmente, pues tú tienes grupos estudiantiles por tu programa, pero sí hay grupos estudiantiles a los que puedes pertenecer, independientemente de la carrera que estás estudiando. Por ejemplo, IESEC es uno de ellos en el que estuvo vinculada Andrea, ahí, pues, se promueve el intercambio estudiantil, y también hacen muchas otras actividades, y es un grupo en el que puedes pertenecer, si estudias psicología, si estudias administración, si estudias negocios, si estudias relaciones internacionales, si estudias derecho, independiente de tu programa, puedes pertenecer a ese grupo estudiantil. Otra pregunta tenemos por acá de Juan Martínez, ¿qué tanta facilidad hay para un estudiante de la Uni Norte para hacer intercambios, y en qué puede beneficiar esto en una futura hija, hoja de vida profesional, perdón? ¿Qué nos dirían ustedes dos que tuvieron una experiencia internacional? Yo sé que Andrea tuvo una experiencia internacional en temas de posgrado. Comencemos, Andrea. Bueno, en principio les cuento que cuando yo entré a la Norte, ya yo sabía que cuando llegas a octavo semestre en administración de empresas, puedes aplicar a una doble titulación con otras universidades de todas partes del mundo. Hay en Francia, hay en Estados Unidos. O sea, el intercambio en la universidad es supremamente fácil. Yo no opté por un intercambio durante el programa, mi carrera, pero sé que con ISEC puedes irte a hacer un intercambio de idiomas, puedes irte a hacer un intercambio de prácticas. De hecho, yo tengo amigos muy cercanos que hicieron la doble titulación, ambos en Francia. Uno de ellos vive hoy en Francia, trabaja en Amazon, y la verdad es que le ha ido supremamente bien. Hizo su, terminó su pregrado con la Norte y tuvo su doble titulación, tanto de la Universidad del Norte como la Universidad de Francia, que si no estoy mal, es la de Montpellier. Y luego hizo su postgrado y entró a Amazon. Y por otro lado, te cuento que, por ser egresado de Uninorte, yo obtuve los mejores ECAES del país y apliqué a la beca de Colfuturo para poderme ir a estudiar afuera mi maestría. Yo hice un máster en gestión y una especialización en finanzas y control del IE Business School de Madrid. Y gracias a que era egresada de una muy buena universidad, que quería estudiar en una muy buena universidad, con un muy buen ECAES, obtuve esa beca que hoy en día pues me ha permitido obviamente acceder a los puestos a los que he llegado. Yo hoy en día tengo un puesto, un cargo laboral muy alto y gracias a tanto lo que aprendí en Uninorte, pero también esa visión integral que te da la internacionalización que de verdad es muy importante en el mercado laboral. Gracias, André. Angie, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan fácil puede ser para un estudiante tener ese intercambio y en qué puede, en qué crees que beneficia esa internacionalización como lo mencionó Andrea en su hoja de vida? Bueno, pues realmente la Universidad del Norte cuenta con muchos convenios con universidades tanto dentro del país como fuera del país donde los estudiantes pueden realizar sus intercambios. Realmente para todas las carreras es diferente en qué semestre se puede hacer. También es importante tener en cuenta el promedio, si has participado o no en otros grupos, en semilleros de investigación en la universidad. Todo eso como que va a hacer que sea un poco más fácil realizar esos intercambios. y claro que esto le da un plus extra a la hoja de vida para cuando ya seas egresado porque el mercado laboral es bastante competitivo y esto te va a permitir que las empresas te tomen en cuenta por encima de otras personas que de pronto no han tenido estas oportunidades. Muchísimas gracias, Angie, por esa experiencia y por ese comentario que nos ayuda a reforzar ese tema de internacionalización que yo sé que a muchos les intriga y bueno, que sepan que la universidad cuenta con esos convenios con algunas instituciones igual de prestigiosas a nivel mundial que nos ayudan a internacionalizar nuestro perfil y a salir con un doble título. Obviamente tenemos que esforzarnos académicamente. Es un privilegio acceder a la educación de alta calidad que ofrece la universidad y para esto contamos también con un programa de becas y apoyo financiero que respalda a todos esos bachilleres de excelencia que tienen un buen desempeño académico en sus años del colegio y que ahora en la universidad esperamos que sigan elevando ese desempeño académico. Entonces, a esa pregunta que nos hacían sobre esos programas de becas que sepan que tenemos un programa muy robusto que abre convocatorias semestrales y que hay becas de todo tipo que premian la excelencia de estos bachilleros. Bueno, me gustaría pedirles a cada una un consejo a estos estudiantes que van a ser futuros estudiantes de Uninorte. Yo sé que los 45 que están acá vamos a ver algunos nombres dentro de la lista de admisiones del próximo semestre. Entonces, un consejo para ellos. Angie, comencemos contigo esta vez. Bueno, pues mi consejo sería que se goce en la experiencia universitaria. Que realmente la Universidad del Norte te brinda muchas, muchísimas herramientas. Entonces, que siempre estén aprovechando todo eso, todos los programas, todas las actividades académicas y extracurriculares que te brinda la universidad. Que todo eso te permite tener una vida universitaria mucho más enriquecedora y que en un futuro les va a ser de mucho provecho para su vida profesional. Gracias, Angie. André, cuéntanos tú qué consejo le das a esos futuros estudiantes de Uninorte. Claro que sí. Yo les voy a decir algo muy importante. Barranquilla es una ciudad que cada día se vuelve más un logístico, más un centro empresarial, más un centro de eventos. Hay muchas oportunidades laborales, empresariales, culturales que están alrededor de la ciudad. Y qué mejor manera de entrar a ese ciclo que con la Universidad del Norte que está siempre a la vanguardia con todos los eventos, con todos los temas, es amigo de todas las empresas. O sea, las becas que ofrece la universidad son dadas la mayoría por empresas. Entonces, tienen de la mano a los empresarios, saben lo que está pasando en la región. Barranquilla es un boom. O sea, miren a su alrededor. Barranquilla está creciendo impactantemente. Y además, en la Universidad del Norte que es un campus espectacular, donde tienen deportes, donde tienen cultura, donde tienen idiomas, donde tienen cursos para seguir profundizando en cocina, baile, música, arte. O sea, es una delicia, es una delicia. Yo le contaba a mis amigas que si se acordaban del CAI, hoy en día no existe, pero yo salía de clase y me iba a tomar un milo al CAI. Y qué mejor cosa que ir a hablar con tus amigos en el CAI, tomándote un milo, comiéndote una empanada. O sea, una delicia. En un clima espectacular, con sol todo el día. Eso no te pasa en ninguna universidad. O sea, es una delicia. Entonces, la Universidad del Norte es espectacular, de verdad, no lo duden. Van a tener oportunidades enormes de conocer a todo tipo de personas, de crecer en el mercado laboral. Yo se lo sugiero, de verdad, yo tenía la posibilidad de irme a estudiar a bota y yo no me cambio por haber estudiado en la Norte. O sea, no me cambio, les digo. Las alianzas, el networking, lo que logras hacer en la Universidad del Norte es para toda la vida. Así es, es para toda la vida porque una vez son egresados, somos egresados, bueno, somos egresados para siempre de UNINORTE y esa relación es muy bonita. Nosotros, desde la oficina del egresado, estamos cultivando la relación permanentemente y algunos, pues, que vienen acostumbrados a la participación en algunos cursos extracurriculares, hemos logrado a través de una alianza con bienestar universitario que puedan pertenecer siendo egresados a esos cursos. Entonces, algunas de las actividades que vivían como estudiantes las pueden seguir manteniendo siendo egresados de la universidad. Aquí, pues, parte del equipo de la universidad les está contestando algunas preguntas que tienen acá en el chat y me gustaría, bueno, que, que cerráramos este espacio preguntándoles, bueno, que ustedes les respondan a los aquí presentes si volverían a escoger UNINORTE. Aquí, la que primero abre el microojo, no, no le voy a dar orden. Quiero decir, yo volvería diez mil veces, es más, actualmente estoy cursando una especialización en Derecho de Anero y Comercio Exterior y uso las bases de la biblioteca de la Universidad del Norte. Solo para que se hagan una idea, yo vuelvo a la Norte sin tener que hacerlo, pero les pongo otros ejemplos, hay canchas de racket, hay canchas de tenis, mi esposo va a jugar tenis en la Norte siempre, todo tipo de actividades, de eventos culturales, o sea, ponga UNINORTE FM Estéreo, divino, Jazz Vespertino, cinco de la tarde, divino. Entonces, es una delicia, de verdad, yo volvería cien mil veces a estudiar, a pasar el tiempo, a leer, es una delicia. ¿Qué opinas tú, Angie? Estamos un poco distanciados, pero el tema de la virtualidad nos ha acercado. ¿Volverías a UNINORTE? Sí, claro que sí, volvería, UNINORTE es mi casa, la extraño mucho, pronto voy a comenzar a hacer una especialización en psicología clínica, y claro que la escogería realmente, UNINORTE marcó un antes y un después, y la elegiría mil veces más. Me agrada escuchar eso de ustedes dos, que bueno, son nuestras egresadas, invitadas, de esta tarde de hoy. Muchísimas gracias, de verdad, por darles todos estos consejos a estos futuros estudiantes de UNINORTE, que los vamos a ver el próximo semestre, nuestras actividades. Gracias una vez más, Andrea, gracias una vez más, Angie, por todos estos aportes, gracias a los más de 40 asistentes que tuvimos en la tarde de hoy. Recuerden que desde la oficina del egresado siempre vamos a estar disponibles para ustedes, para aclarar sus dudas, a través de nuestras redes sociales, a través de la página web, pueden conocer todo lo que una vez se gradúen de la universidad van a tener de ella, porque esta es una relación que les dije, continúa para toda la vida. Que tengan una feliz noche con sus familiares y en sus casas. Que estén bien.